Optimus Prime o Eren Jaeger, ¿Quién ganaría? En primer lugar tenemos a Eren Jaeger, quien posee grandes rasgos de fuerza física natural, regeneración, pudiendo así sanar sus heridas. Mide 15 metros de altura, tiene experiencia y grandes habilidades en combate cuerpo a cuerpo, las cuales adquirió en su forma humana en entrenamiento con el ejército. Tiene la capacidad de endurecer su cuerpo, volviéndose así impenetrable. Es un titán muy agresivo y eventualmente tiende a perder el control. Como titán puro, tiene la capacidad de crear titanes y controlar las acciones de esto. Como titán martillo, tiene un endurecimiento superior a la de cualquier titán, lo que le permite crear armas de corto alcance y pilares de suelo que puede atraer a sus enemigos. Su oponente es Optimus Prime, quien posee gran inteligencia. Tiene una gran fuerza casi inagotable por sus características robóticas. Fuerte resistencia física y puede sobrevivir en el vacío del espacio exterior. Es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, es un líder nato y tiene factor de regeneración. Es un excelente estratega militar. Tiene conocimientos avanzados en áreas científicas como ingeniería y biología. Es capaz de volar y puede utilizar armas de corto y largo alcance, destacando el blaster de iones, su espada y su escudo. El combate sería brutal. El titán sería una bestia que investiría salvajemente a Optimus, tratando de desarmarlo y de arrancarle sus extremidades. El titán podría utilizar varios métodos de ataque. Optimus, en cambio, es un guerrero de mil batallas con astucia y determinación. Y con una gran fuerza para levantar al titán y llevarlo fuera del planeta en caso de ser necesario. Claro, el combate no sería fácil y Optimus tendría que poner mucho esfuerzo, pero al final terminaría llevándose la victoria. Por lo que le doy mi voto a Optimus Prime.